Hoy te voy a comentar cómo poder ganarte 35 USDT o 35 dólares con una simple inversión de 100 USDT o 100 dólares. ¿Estás interesado? Bueno, quedate que lo vamos a ver. Bien, vamos a hacer este video rápido, no quiero explayarlo mucho porque esto es una promoción de Bybit que solemos lanzar cada mes en colaboración con este exchange de criptos. La tarea básicamente es hacer un fondeo, nada más que eso. No te voy a pedir hacer trading en el futuro, no te voy a pedir tradear, no te voy a pedir nada raro, simplemente hacer un fondeo de dinero y dejar el dinero. Básicamente un mes, es decir, hasta el mes que viene. Esto es para que puedas cobrar las recompensas de forma correcta. ¿Y qué implica esto? Básicamente ganar 15 USDT por registrarte con mi link referido, porque ser un link afiliado te pagan esos 15 USDT. Y después otros 20 USDT que es por esta campaña de Bybit que está actualmente en vigencia y vence el miércoles 31 de julio a las 8 de la mañana hora argentina. Hasta ese momento tenés tiempo para hacer esta tarea de fondear, va, de registrarte, hacer el caicé y fondear el dinero. El tema muy importante es que esto es sí o sí para cuentas nuevas. Si ya tenés cuenta anteriormente que te registraste con mi link referido en otro video y te olvidaste de fondear el dinero, no te va a funcionar. Porque cuando te registrás, hacer el caicé para poder aplicar a estas recompensas mensuales que yo ofrezco a mi canal, tenés que fondear el dinero dentro de los primeros 15 días desde que te registraste. Entonces, cuentas viejas no cuentan. Aclaro eso porque hay veces que mucha gente no cobra estos premios y es por estos motivos. O porque no dejaste el dinero, la cantidad de tiempo que hay que dejarlo, que ahora te voy a decir cuánto tiempo hay que dejar. O porque tenés una cuenta vieja que intentaste hacer esta promoción ahora y ya pasó ese tiempo límite en que tenés que fondear. Bien, este link lo tenés abajo en la descripción para que te puedas registrar. Te recomiendo registrarte desde la compu y después ir al selu para hacer el caicé que te voy a explicar cómo se hace. Bajamos un poquito y acá vemos lo siguiente. Haz tu primer depósito y gana 20 USDT. Gana 20 USDT al hacer tu primer depósito por al menos 100 dólares en cualquier tipo de criptomoneda. Puede ser USDT, puede ser USDC, puede ser Bitcoin, Ethereum. La moneda que vos tengas holdeando, por ejemplo, podés depositarla. También hay una promoción de eventos token splash, pero no quiero enrollarme con eso porque la verdad que es mucho quilombo. Te recomiendo que hagas solamente esto del depósito y nada más. Vas a entrar al link, mejor dicho, y te va a aparecer acá esta ventanita para registrarte. Con un email, con una contraseña y el código de referido que sí o sí va acá, que es 49823. Si no te aparece la ventana esta, vas a registrarte acá arriba y te llega otra vez a registrarte con email y con una contraseña. El código va automáticamente, pero si no está, colócalo. Esto es importante que lo hagas. Y vemos que acá también te dice el tema de los 15 USDT. A ver dónde están acá. Deposita para ganar 15 USDT, que esto es por link de afiliado. Los otros 20 son por campaña de Bybit, que esto es a nivel global. Pero estos 15 es para gente que se registre con mi link. Te registras con email y con una contraseña y colocas en mis bonos de bienvenida para registrarte. Te va a llegar un código a tu correo electrónico. Lo confirmas y listo. Ahí bajas la aplicación de Bybit, que está tanto en Android como en iPhone. Vas a cliquear acá arriba donde está la personita. Y vas a iniciar sesión. Yo ya estoy en mi cuenta creada, obviamente. Y te va a aparecer acá donde dice ID verificado. Vas a colocar en verificar. Si no te aparece este botón de acá, vas a volver al menú. Si no, puedes apretar otra vez en la personita. Y acá te va a aparecer verificación de identidad. Vas a cliquearlo. Y acá te va a aparecer para verificar tu cuenta. Solamente tenés que hacer la verificación de nivel 1. La 2 no hace falta. Solamente la primera, que es con una selfie. Y con fotos de tu documento frente y dorso. Te verificas con el celular, con el documento en mano. Y listo. Te aprueban en aproximadamente 5 minutos, más o menos. Una vez que hiciste eso, vas a volver al link que tenés en la descripción. Que esto lo podés hacer desde la compu o desde el celu. Obviamente, logueados con la cuenta que te creaste y con la que hiciste el KIC previamente. Vas a colocar en el botón de registrarse ahora. Si despertás el botón, te va a aparecer este mensajito que dice. Se has registrado con éxito. Aceptá. Y ahora tenés que ir a fondear el dinero. Te voy a mostrar cómo se hace la compu. Y también te voy a mostrar cómo se hace en el celular. Si es que querés hacerlo desde la aplicación. Vamos a ver el botón que dice depósito. Acá seleccionamos USDT. O buscamos acá. Seleccionar cripto. USDT. Elegimos la cadena. Es decir, por qué red vamos a enviar estos USDT. Y tenemos ERC20, TRC20. BSC, Bagnance Smart Chain. Redetone. Optimist. También tenemos Matic. Y también Arbitrum, por ejemplo. Y tenemos muchas más, obviamente. La idea sería que selecciones una red. Por ejemplo, BSC. Vas a apretar acá en Aceptar. Y copies esta dirección en el exchange donde tengas tus criptos. Y envíes el dinero a Bybit. Simplemente un depósito de dinero en tu cuenta de Bybit. En el caso que lo quieras hacer desde la aplicación. Vamos a ir a donde dice Activos. Vamos a colocar en Depositar. Seleccionamos Depositar Cripto. Seleccionamos USDT. O la cripto que vos quieras. Yo en este caso selecciono otra vez USDT. Elijo la red que me convenga a mí. Y acá tengo mi dirección para enviar los USDT acá desde la aplicación. Una vez que te llegaron los USDT acá a tu cuenta de Bybit. Te muestro. Yo acá tengo 102 USDT. Que es lo que deposité. Recomiendo siempre enviar más de 100 USDT. No envíes 100 exactos. Porque no siempre el USDT es 1 a 1. Por ende, tal vez no cogeres la recompensa. Así que te recomiendo siempre mínimo 101. Yo envié 102. Tienes que dejar el dinero acá. Hasta que se termine la promoción. Que es el 31 de julio. Y yo te recomiendo dejarlo por lo menos 10 días más desde que termina julio. Es decir, hasta el 10 de agosto. ¿Qué te sugiero yo que hagas? Bueno, si la plata no la necesitas. Como sabes que vas a cobrar 35 USDT aproximadamente el 10 de agosto más o menos. Dejar el dinero acá. Y no te preocupes más. Hasta que sea la fecha indicada. Si necesitas la plata. Bueno, viendo que hoy es 10 de julio. Y yo te estoy diciendo que dejes la plata por lo menos un mes dentro de tu cuenta de Bybit. Lo que yo te sugiero hacer es que hagas esto. Te registres y hagas todo esto que te mostré recién. Aproximadamente el 20 de julio en adelante. Si tenés la plata parada el menos tiempo posible. Podés dejar el USDT invirtiéndose en Bybit Earn. Vamos a donde dice finanzas. Earn. Y colocamos en ahorros Bybit. Y vas a colocar acá donde dice USDT. Por ejemplo. Flexible. También si sos usuario nuevo podés aplicar este 300%. Pero esto dura solamente un día. Así que podés depositar los USDT acá. Y después depositarlos en flexible. Vamos a hacer un depósito. Acá seleccionamos la cuenta donde tengamos los USDT. Que normalmente llegan a la cuenta de spot. Colocamos spot. Y colocamos en máximo. Aceptamos los términos y condiciones. Y depositamos acá en Bybit Earn. Cada 102 USDT que dejes vas a ganar 0,20 USDT diarios. Dos centavos de USDT. Esto más que nada. El dinero no se quede parado. Y bueno. Lo tenés trabajando acá por lo menos en Bybit. Te genera un poquito de rendimiento. Y nada más que eso. Las recompensas te van a aparecer entre el 10 y el 15 de agosto. Te va a aparecer en el centro de recompensas. Vamos a la personita acá arriba. Buscamos mis recompensas. Acá te dejo una captura de pantalla en la aplicación. Para que entres. Que se llama centro de recompensas. En la aplicación de Bybit. Y acá te va a aparecer esos premios para poder cobrar. Son retirables los USDT. Así que vas a poder retirarlos. Cualquier exchange. Y hacerle pesos argentinos como vos quieras. Eso es a criterio tuyo. Pero no te van a aparecer acá en el centro de recompensas. Obviamente que cualquier pregunta que tengas respecto a esto. Abajo en los comentarios. Preguntame que yo te voy a responder. Bien. Y así terminamos con el video. Coméntame si vas a aplicar a esta promoción de Bybit. Quiero saber tu opinión. Te daré en los comentarios. Suscríbete. Activa la campanita. Dale un gusto al video. Y nos vemos en el siguiente. Chau chau. Chau.